Llegamos entonces a la decimocuarta clase del curso de latín desde cero, complementos circunstanciales de lugar, ya lo hemos dicho, son fundamentales, de fundamental importancia, pues aparecen constantemente en los textos y cada uno de los cuatro tipos requiere sus propias preposiciones y casos, ¿no? Entonces, pues nada, aquí tenemos los cuatro tipos que nosotros, o yo al menos en este curso, siempre los voy a llamar, pues, cuando nosotros estemos analizando, ¿no? Pues pondremos CCL, complemento circunstancial de lugar, y luego, entre comillas, pondré a, de, por, o, en, ¿vale? Entonces, yo los voy a denominar así. Ahora, en otra, vamos a decir, terminología, pues también se le puede decir al lugar a dónde, pues eso lógicamente es dirección, de dónde, procedencia, etcétera, ¿vale? Pero esto, por supuesto, es lo más claro y lo más cortito cuando estemos escribiendo, porque es simplemente lugar a, lugar de, lugar en, ¿no? Y luego ya para, y esto a mí, la verdad, se me antoja bastante arcaico, ¿no? Pero también se pueden expresar estos complementos, como vemos aquí, con una de las, por así decirlo, una de las típicas, que ni siquiera son preposiciones, ¿no? Pero adverbios, más bien, ¿no? Los típicos adverbios que expresan cada uno de estos tipos de lugar, ¿no? Quo, es decir, a dónde, como el quo uadis, que normalmente se dice quo uadis, ¿no? Es el libro, película, etcétera, ¿no? De a dónde vas, literalmente, un de, es decir, de dónde, qua, por dónde, y ubi, en dónde, ¿no? Lo que pasa es que eso, pues no vamos a denominarlo así nosotros, simplemente está aquí para vuestra referencia, si os hace falta, pero nosotros, como digo, vamos a usar simplemente esto, ¿no? Las preposiciones en español, que es lo más claro y lo más cortito. Bien, entonces, empezamos. Sintaxis de los complementos circunstanciales de lugar. Las circunstancias de lugar son cuatro distintas, como ya hemos visto, a dónde, de dónde, por dónde, y en dónde cada una se forma con unos determinados casos, principalmente vamos a tener el acusativo y el hablativo, y con unas determinadas preposiciones, ¿no? Entonces, tenemos que ir combinando las dos cosas, las, bueno, los casos, acusativo y hablativo, y luego las preposiciones, cada una va a indicar una cosa, y vamos a tener incluso con la preposición in, que dependiendo del caso, acusativo o hablativo, va a indicar una cosa u otra. Dentro de la misma preposición, cambia el significado con el caso que rija, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Todos los complementos circunstanciales de lugar en latín deben ser memorizados, entonces, pues bueno, siempre me pregunta la gente, ¿no? Oye, ¿y esto cuál es el truco para aprendérselo? Pues el truco para aprenderse es hincar los codos y estudiar, es que no hay otro, ¿vale? Según lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar los complementos que aparecen en la inmensa mayoría de los casos, ¿vale? Esto, como... Vamos a ver que casi no vamos a estudiar muchas preposiciones, ¿vale? En latín, por supuesto, hay muchas otras preposiciones que indican lugar, pero bueno, muchas... O sea, lo que vamos a ver aquí son las que aparecen el 95% de los casos. Que nos aparecen otras preposiciones que no son estas, pues las buscamos en el diccionario y ya está, ¿vale? También pueden aparecer muy ocasionalmente los textos que se suelen traducir otras preposiciones que pueden ir consultándose conforme aparezcan, ¿vale? Entonces, empezamos por la primera, lugar a donde, es decir, la dirección, o en... si somos muy antiguos, cuo. Los complementos circunstanciales de lugar a donde se expresan en acusativo, entonces, lugar a donde, acusativo. Si nos fijamos, esto también hay cierto razonamiento, ¿no? Porque el acusativo, así de forma abstracta, total, el acusativo lo que indica es un flujo de energía, que eso es un poco metafísico, pero sí, ¿no? El acusativo lo que indica es un flujo de energía. El acusativo es el caso del objeto directo, ¿no? El objeto directo es que el sujeto hace... o genera un flujo de energía hacia un objeto directo, ¿no? Entonces, pues, algo así. ¿Y cuál es el flujo de energía? Pues eso, la dirección, ¿no? El lugar a donde, ¿no? Pues ahí tenemos eso. Algunas palabras con preposición y otras sin ella. Entonces, siempre acusativo, algunas veces con preposición, otras sin preposición. Entonces, sin preposición. Y ahora esto nos lo... Bueno, sí, nos lo podemos aprender porque esto se va a repetir mucho, ¿vale? Lo que pasa es que esto no es muy frecuente. Pero, entonces, sin preposición. Entonces, cuando digo que se va a repetir es porque se va a repetir también en otros tipos de complementos de lugar, ¿no? Las palabras que van sin preposición en acusativo para el lugar a donde son las ciudades, las islas pequeñas y las palabras domus domi, humus umi y rus ruris. Es decir, casa, el suelo y el campo, ¿vale? Entonces, ciudades, islas pequeñas y estas palabras van en acusativo sin preposición para expresar el lugar a donde. Y luego, con preposición, las más usuales son in y ad, van el resto de las palabras. Y a veces también pueden aparecer las palabras que en principio no deberían llevar preposición. Bueno, es decir, ciudades, islas pequeñas y las palabras domus, humus, rus. ¿Vale? Entonces, esto realmente es lo fundamental. In o ad más acusativo. Eso es lo que nos va a salir casi, casi, casi siempre. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre in y ad? In suele indicar que se entra en el sitio. Entonces, in me imagino que lo podemos relacionar fácilmente con introducir. ¿Vale? Mientras que ad suele indicar solo una aproximación sin que necesariamente se entre en el sitio. Entonces, por ejemplo, eo incastra indica que se ha ido al campamento y que se ha entrado al campamento. Mientras que eo ad castra indica que se ha ido al campamento, pero seguramente se ha permanecido fuera. ¿Vale? Luego, en general, pues se va a traducir igual las dos en español. Y dependiendo del contexto, dependiendo de a dónde vayamos, también puede ser que necesitemos usar otras traducciones en español. Pero eso ya es una cuestión de lo que quede bien en español. No podemos dar unas guías, unas pautas, porque tendríamos que dar una lista enorme de pautas y no creo que existan ni siquiera esas pautas. Simplemente somos nativos del español, pues lo que nos suene bien, eso. Bien, entonces, continuamos. El lugar de dónde procedencia, separación, hunde. Se expresan con ablativo. Realmente, ablativo, literalmente, es decir, el nombre del caso ablativo, literalmente, lo que significa es eso. El traer de un sitio para otro, es decir, desde un sitio hacia otro. Entonces, el ablativo, originalmente, su única función era esa, la de expresar el lugar desde dónde. Y ahora otra vez, sin preposición, ciudades, islas pequeñas y las palabras domus, humus, rus. Y luego con preposición van el resto y algunas veces también las que se supone que van sin preposición. Y ahora, ¿cuáles son las preposiciones? Pues vemos que son principalmente estas tres y luego esta y esta tienen variantes. Entonces, tenemos e o ex, a o ab, luego a o ab, también tiene otra variante, pero que esa no sale prácticamente nunca, que es abs, con s, terminado en s. Y luego de, que es realmente la única que sigue funcionando como preposición en español. Por supuesto, estas siguen funcionando como prefijo, como un formante de palabras, estas dos, en español, pero ya no las usamos como preposición, lógicamente, ¿no? Bueno, vale, ahora, si sois muy curiosos, ¿cuándo se usa e o ex y cuándo se usa a o ab? Pues, como podemos suponer, e y a, cuando sigue una consonante, es decir, la siguiente palabra empieza por consonante, y ex y ab, cuando la siguiente palabra empieza por vocal. De todas formas, nosotros no escribimos latín, sino que lo único que tenemos que hacer es identificar el latín y traducirlo al español. Entonces, ya los propios autores romanos sabían cuándo tenían que usar una y cuándo tenían que usar otra, ¿no? Entonces, en principio, cualquiera de estas tres preposiciones. Luego, ¿cuál es la diferencia entre estas tres preposiciones? ¿Hay algún matiz entre ellas? Pues, realmente sí. Estas dos, e, ex, a, ab, más o menos significan lo mismo. La diferencia más importante es con D, que D, que es precisamente la que ha quedado en español, y, curiosamente, D es la más marcada, la que tiene el significado más matizado en latín, porque D, típicamente, supone la procedencia desde arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces, pues, yo que sé, pues, venimos de la montaña, ¿no? Es decir, de lo alto de la montaña, pues, eso, típicamente, sería con D, porque es un movimiento desde arriba hacia abajo, ¿vale? Y los otros, pues, simplemente se salen. No merece la pena que entremos ahí. Y luego, es importante, y esto es muy importante, ¿vale? Que esto es un error súper frecuente. Es importante diferenciar muy bien la preposición A o AB, es decir, esta de aquí, separación de la preposición AD, dirección, que la habíamos visto en los complementos del lugar ADÓNDE. Entonces, cuidado, porque como vemos, las tres, bueno, las dos, tienen la A, y en español A es lugar ADÓNDE. Pero, ojo, lugar ADÓNDE en español procede de ADDA. Mientras que A es lugar DESDE donde. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con confundir estas preposiciones que se parecen, pero que realmente, como vemos, significan exactamente lo contrario. Una cosa es el lugar ADÓNDE y otra cosa es el lugar DESDE donde. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con confundir eso. Luego tenemos el lugar PORDÓNDE, los complementos circunstanciales del lugar PORDÓNDE se expresan en hablativo sin preposición o en acusativo con la preposición PER. Entonces, vamos a entender, bueno, por cierto, estos son los complementos que aparecen muchísimo menos. Los que aparecen son, los que más aparecen son lugar en dónde, a dónde y de dónde. Por dónde no aparecen mucho. Entonces, vamos a entender cuál es el razonamiento de hablativo sin preposición o acusativo con la preposición PER. Aquí me falta la preposición PER, ¿no? Ahora lo corregiré. Entonces, hablativo sin preposición, nosotros, según lo que sabemos de la sintaxis de los casos, sabemos que el hablativo típicamente expresa los complementos circunstanciales. Pueden ser de diversos tipos, ¿no? Entonces, hablativo sin preposición es, y bueno, si nos fijamos, son aquellos sustantivos que expresan un lugar hecho para pasar. Por ejemplo, una puerta, un puente, etcétera, ¿vale? Entonces, esos son lugares hechos típicamente, prototípicamente, específicamente, explícitamente para pasar. Entonces, realmente, hablativo sin preposición, de forma más abstracta, lo que está expresando es el complemento circunstancial de instrumento, el instrumento que usamos para pasar por, ¿no? Entonces, pasar por la puerta. Estamos usando la puerta para pasar, ¿vale? Esto es lo más original, vamos a decir. Pero, bueno, nosotros lo analizamos simplemente como complemento circunstancial de lugar por donde. Y luego, acusativo con la preposición per, las demás palabras. Es decir, pues, por ejemplo, yo entrar por la puerta, pues eso, lógicamente, será hablativo sin preposición. Pero si, por ejemplo, soy Papá Noel y entro por la chimenea, pues la chimenea, en principio, no es un lugar hecho para entrar, ¿no? Entonces, pues, ahí lo más normal sería que yo use acusativo con la preposición per, ¿vale? Entonces, ahí tenemos eso. Y ya por último, tenemos el lugar en donde. Los complementos circunstanciales de lugar en donde se pueden expresar de varias formas, ¿vale? Entonces, aquí es donde hay más casuística realmente. Entonces, tenemos principalmente estas tres formas. La primera es el locativo. Ahora, ¿qué es el locativo? Pues recordamos que al principio, en el primer módulo dijimos, bueno, tenemos seis casos, pero luego tenemos un séptimo caso que casi nunca aparece y que es precisamente el locativo, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos. Lo tienen los sustantivos de la primera y de la segunda declinación. La tercera también lo toma a prestado. Es decir, en principio, la tercera no tiene locativo, pero puede tenerlo. En singular, los nombres de ciudad y las pequeñas y las palabras domus, humus, rus. ¿Vale? Entonces, no suena esta lista porque ya nos ha salido varias veces, ¿no? No es especialmente frecuente. Entonces, el locativo básicamente es casi igual, o sea, es siempre igual que el genitivo correspondiente, ¿vale? Entonces, realmente no tiene, por ejemplo, estoy en Roma. Pues eso será Romae, ¿vale? Sum Romae. Y vemos sin preposición en latín, ¿no? Entonces, Romae, que casualmente es igual que el genitivo, ¿vale? Luego, hablativo sin preposición. Ciudades e islas que se declinan por el plural de la primera y segunda declinación y ciudades e islas de la tercera declinación. Entonces, vemos que realmente es lo opuesto aquí, ¿no? Porque aquí decíamos declinación en singular. Aquí, eso es locativo sin preposición, lógicamente. El locativo nunca tiene preposición. Y luego, hablativo sin preposición también lo contrario. Es decir, locativo era singular, pues aquí el plural de la primera y segunda y ciudades e islas de la tercera, ¿vale? Tampoco es especialmente frecuente, entonces no nos tenemos que preocupar. Y luego, realmente lo más frecuente es esto, que es lo más fácil, ¿vale? Entonces, es bueno. Las demás palabras, es decir, todo lo que no encaja aquí va aquí, que realmente es el 98%, ¿vale? Las demás palabras van con preposición, sobre todo, in más hablativo, también inter más acusativo, etc. ¿Vale? Sobre todo este, in más hablativo, la preposición in es la que más nos va a estar saliendo todo el rato. Entonces, ahora, si hemos estado atentos cuando estábamos explicando el complemento circunstancial del lugar a donde habíamos dicho in más acusativo. Y ahora decimos in más hablativo, ¿vale? Entonces, como había dicho al principio de la clase, tenemos que distinguir muy bien la preposición in, que es la única, y aquí única un poco, porque ya hemos dicho que hay otras preposiciones que no hemos visto aquí, y hay otras preposiciones que también pueden tener dos casos, pero de las que conocemos in es la única que cambia de significado según el caso que rija, es decir, según el caso con el que vaya. Si va con acusativo, lugar a donde, si está con hablativo, lugar en donde, ¿vale? Entonces, esto, importantísimo, importantísimo. Esto, probablemente, si nos tenemos que quedar con una idea de toda la clase, es esta. In, acusativo, a donde, hablativo, en donde, ¿vale? Y nada, con esta nueva teoría que ya hemos visto de los complementos circunstanciales de lugar a donde, de lugar en general, a donde, en donde, por donde, de donde. Nos vamos a la página principal del módulo y traducimos este texto sobre el rey Pirro de Piro, los tarantinos, los romanos y todo eso. ¡Gracias!